Hola a todos y bienvenidos al episodio número 5 de Path of Exile. Bueno, nos quedamos en que tenía que entregar la misión del cangrejo. Voy a ver... ¿Qué me guardo? ¿Qué vendo? Bueno, de momento voy a vender todo esto. Aquí, a Nessa. Vale, la espadita esta. Me he puesto la maza. 28 máximo de vida. Este me lo voy a dejar. 21 de inteligencia. Nada. 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 Y ya está. Vale. Esto me lo cambio por esto. Y vendo otra vez. Todo esto. Y ya está. Y ahora... Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, voy a coger mi recompensa. Y seguimos haciendo misiones. Vale. Ahora sí que me han dado un punto de habilidad pasiva. Vale. Ahora sí. 10 de fuerza. Perfecto. Bien. Las quest. Ahora tengo que... Solo me quedan estas. Bien. Pues voy al... Ya. O ya. Tomazado, ¿eh? Es que eso para... Eso para que es un bastón. La mierda que tengo en... De arma ahora. Pues qué es. Iba al portal. No tengo que ir al portal. Tengo que ir al teleport. Vale. Pues ahora tengo que ir a la cueva. Pero en vez de ir a la parte del cangrejo. Tengo que ir a la... A la parte de arriba de la cueva y salir. ¿Qué pasa? Que... Como es otra partida, pues tengo que volver a descubrir la cueva. Pero bueno. Me viene bien. Así subo de nivel. Que quiero llegar con bastante nivel a... Al boss del primer acto. A ver si me lo hago yo solo. Con la witch tuve que hacerlo acompañado. Vale. Flow de depth. Ahí es donde está el cangrejo gigante. Tengo que encontrar la otra. A esto. Vale. No sé, voy a mirar un momentor una cosa, por aquí no es, ¿qué quita más, el Heavy Strike o el Glacian Hammer? A ver esto, de 2 a 3 de daño de fuego y de 17 a 33 de daño físico. De 7 a 14, o sea, este hace daño de fuego, daño de hielo y 7 a 13 de físico. Este hace mucho más de físico. Y de maná 11, de maná 8. Es que este es muchísimo mejor. El otro no limpieza, pero vamos, la toña gorda del Heavy Strike. Sí, ya meto unas toñas potentes, eh. Ya meto unas toñas bastante potentes. Venga, al tótem. Atacar al tótem. No me baja ni el escudo de energía. Tengo una gana de cogerme las pasivas de precisión. No lo sabéis bien. Queda un asco, tío. En todos los juegos, en todos los RPGs. Al principio no das una mierda. Bueno, ahora estoy dando todas, para dejarme mal. Está cerrado y por ahí también va a estar cerrado. Va a ser por aquí. Va a ser por aquí. Este acto me lo sé bastante bien, porque lo hice hace poco. Pero el segundo, la verdad que no tengo ni idea. Me quedé con el segundo con la Witch y no he vuelto a jugar. Así que ya veremos. Ahí iré bastante más lento. Vale, me ha subido lo que le hace el Hammer y... Cliff. No, el Cliff... Es la habilidad que no tengo. Pues está. Que necesito una espada para hacerla. Vale, aquí está. ¡No! ¡No! Dios, qué mongolo. ¿Qué hago aquí, tío? Mood Flats no. Qué mal, qué mal. Momento. Pues si no es Mood Flats. Ni es aquí. Pues es por ahí abajo. Pues nada, por aquí abajo. Por aquí abajo, que va a ser por ahí. Bueno, ahora ya suelo correr. Me agradezco que no tenga resistencia como en el Diablo 2. Eso la verdad me parecía asqueroso. La resistencia de la 2x3. Andando, que se cansaba el personaje. Venga. ¿Esto qué es? La espadita de mierda. Espada de mierda. Eso es lo que es. Eso es lo que es. La verdad que ya tengo bastantes potis buenas. Esto es bueno. Esto es bueno porque tiene los sockets rojos. Muy bueno. A ver, la que he cogido. Ataques por segundo no con 15. Esto no con 20. Esta es más rápida. 5% de crítico. Esta es 7 con 34. 60 a 10. De 8 a 13. Vale. Y stunea más a los enemigos. No me convence. No me convence. Es el palé. Esas botas. Pueden ser buenas. Venga. Falla. Dos. Venga. Bueno, aquí arriba. Tiene que estar por aquí cerca. Vale. Por aquí. Mira, un baúl. Un baúl. Un baúl. Nada. Vacío. Vacío. Ahí está. Venga. 8 minutos de vídeo para encontrar. La mierda esta. Y ahora hay que salir de aquí. Y ahora hay que salir de aquí. Venga. Acumulaos, 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 acumulaos. Si es que no me quitan nada. Qué grande. No creo que tenga problemas con el boss final del acto. Si tengo problemas, dejaré de grabar un poco y subiré a lo mejor un par de niveles farmeando. Y ya está. Así que es lo primero que haré. Será probar, hacérmelo. Si me mata dos veces. O sea, qué buena. Qué buena. 49. 35. Y te da en el ESL. 1,5. Está buena también, ¿eh? Está, hombre. Lo vamos a dejar. Y esto. 9 de armadura. Y 3. De en el ESL. Este sí que me lo voy a poner. Pero cuando llegue a base, que le meto unas gemitas para hacerlo mágico, y a ver qué me sale. Lo que no sé es si al crear un objeto mágico, a ver si alguno de vosotros lo sabe, me puede salir un amarillo o, bueno, un objeto raro. O siempre salen azules. Imagino que solo serán azules. A ver. Coño, atacar al tótem. Vale, ya. No he sueltado nada, tío. No he sueltado nada. Es que los mato de una toña normal, ¿eh? Un ataque físico normal es. Venga. Acumulación. Aquí. Los mato con un área. Venga. Aquí, 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 acá, aquí. ¡Ah! ¿Qué te me escapas? ¿Qué te me escapas? Venga. Vale, nivel 9 ya Limpio esto Nivel 9 ya Y ya tengo 4% adicional de Posibilidad de bloqueo con el escudo Y 20% incrementa la defensa La defensa De los Escudos equipados Vale, aquí tengo Más posibilidad de bloqueo Vale, estas dos ahora ¿Y esto qué es? Vale, lo que voy haciendo el stun Bueno, en el momento me voy a hacer estas dos Luego, ya veré Luego ya veré Uy, esto es una turn Ahora, ahora No, me lia Madre mía Y la que me he librao ahí Así se consigue experiencia, señores Hay que arriesgarse en la vida Hay que arriesgarse Un poquito en la vida Vamos a poner a matar Bicho por bicho Aquí hay que acumular un poquito Así Así Se acumula Y se mata todo de golpe Y este El cabrón Es que los invoca más Bichos de estos El cabronazo ese Si hay que cargárselo primero Si no, no paran de salir Vamos a ver si encuentro la salida Ahí está la salida A ver si encuentro El teleport No está muy lejos Esto es todo recto Aquí hay esqueletos ya Aquí hay esqueletos Estos son más duros, eh Son más azules también, pero Ah, vale No es que sean más duros Es que resisten al fuego Los azules estos Resisten al fuego Hostia, esto lo que me han soltado Todo con destreza, eh Se han quedado a gusto Menos esto Que es una pedazo de castaña Y el escudo este Vamos a ver El escudo este no me tiene mala pinta 24% a 26% Armadura 9% Armadura 18% Y Energy Shell también 16% de máxima bebida Esto no, pero me da 8% A todas las resistencias, ¿no? Todas las resistencias elementales La putada Este tiene dos sockets Y este tiene uno Si me quito Esos dos sockets Dime tú, ¿dónde me puedo meter uno aquí? Vale, yo estoy ahí Hombre Pues Da que pensar No sé si hay alguna gemita Para cambiarle El color de los sockets Puede que haya Que cuesta un montón hacerla Pero Puede que haya Pero bueno De momento Con el equipo que me va saliendo Más o menos me apaño En estos niveles No hace falta Mira Joder Yo resisten todos al fuego ¿Le ha salido veneno a ese? ¿Por qué? Ah, no son cargas Vale Tienen cargas Al No entiendo Al pegarte un golpe Les da Les da una carga No sé que hacían las cargas esas Vamos a ver Resiste caos Ya lo he quemado Ya lo quemo y todo Joder Qué potente Un saludo Para el vídeo Vale, ya Ya estoy Era De seguro Que me tenían que traer un paquetito Hostia Ya hay totem por aquí Vale Ese totem solo Ralentiza Va Ese es de los mejores totem Que pueden salir Bueno, empiezan a salir Los gordos Los que hacen daño Y tal Los de rayitos Los totem de rayitos Ya veréis Por culo que dan Ya veréis El por culo que dan No sé si hay aquí Teleport o qué No me acuerdo Espero que haya Mínimo Voy a terminar el vídeo este Cuando encuentro el teleport Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Antes lo digo Y antes sale Bueno Pues Aquí tengo el teleport Voy a vender Y Se terminó este vídeo No os he enseñado nada La verdad Porque no he hecho ni las misiones Ni he hecho nada Pero es que es lo que Es lo que hay Hostia Mira, mira, mira El mazado El mazado ¿Qué nivel es? 58 Hostia Está potente Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí El pedazo marcillado Así va a ser Mis generados Si, no Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo, chavales Vale Tengo que matar a Brutus Ahora Bueno, voy a vender esto Uy Tiene dos Tiene dos La mierda pura Y esto Voy a ver Si le meto Es que de una a dos Qué mal, qué mal Pero bueno Tengo esos dos Se los puedo meter a este Y aquí me sobra una Yo creo que sí Que me voy a poner Este escudito Que me da Energy Shield También Y bueno Y las botas También Voy a ver A ver El escudito Este A ver Qué tal me queda Qué guapo ¿Veis? ¿Habéis visto Cómo ha aumentado El Energy Shield Bastante? Vale Esto aquí Y esto aquí Bueno, aquí tampoco Este va a ir Te lo dejamos Las botas Vamos a ver Poco a poco Vamos a poner Las botitas estas Esto Vale Y me da 12% Incrementa El bloqueo Vale La recuperación Del bloqueo Y esto Vale La verdad 7 y este da 12 No está mal Está bien Me pega mis patas Cambiado Esto por aquí Y ahora viene Esto Esto de aquí A ver si tengo suerte 55 armadura De 35 a 55 Y Vale La recuperación Del bloqueo Y el stun También me la sube Me quita La resistencia Lightning La Un poquito De Energy Shield Recuperación de vida Es que no sé Bueno En Energy Shield También No sé No sé No sé No No me convence No me convence Nada De momento Me quedo con este Lo siento Este lo voy a vender Y ya está De momento Va a ser así Bueno Ya me he pasado de tiempo Si os ha gustado Like Y favorito Comentar algo Hasta el episodio 6 Hasta luego Y favorito Y favorito